Se está dándole seguimiento al huracán. Hoy hablé con la directora de Protección Civil, ya está el Ejército en Quintana Roo, desde luego Marina, están trabajando con la gobernadora, se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán, que ya aumentó a categoría cinco, está todavía lejos de las costas de México, del Caribe, de Quintana Roo. Al principio se pensaba que podía entrar a tierra por Cancún, ahora se está valorando que de entrar podría ser en el sur de Quintana Roo, Chetumal, y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esa zona que es baja. Y ahí está ya concentrándose el equipo completo. Decirle a la gente que estamos pendientes, que ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo, todavía no hay eso, y se espera que sea hasta pasado mañana por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada, ese es el estimado. Y que ya estamos trabajando en todo lo preventivo, que cuando se requiera, cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección que desde ahora se piense que lo material siempre se recupera, siempre se recupera. Lo más importante son las vidas, entonces, que si se da el aviso de evacuar que va a ser ordenado, que vamos a tener camiones, que vamos a tener todo lo que se requiere y vamos a buscar las partes altas. Y también por decisión propia, si se tienen familiares en partes altas, que vivan en las partes altas, ahí no es lo mejor Chetumal ni Bacalar, toda esa zona baja, pero sí hay partes altas. No es lo mismo Chetumal que Esfugil, por ejemplo, y hay partes altas hacia en medio de la península de Yucatán y salvar vidas, eso es lo más importante. Lo otro se resuelve, no van a quedar desamparados, nunca van a quedar desamparados. Espero que también que no se alteren, porque va a haber también mucho sensacionalismo, demasiada información sobre el huracán, exagerada. Vamos a procurar que mañana voy a volver a informar, en la mañana, y aquí vamos a estar informando para que también la gente esté tranquila. No sabemos si va a mantener esa intensidad, esa dirección, cuándo exactamente va a entrar. Tenemos que estar cuidando, monitoreando todo lo relacionado afortunadamente. Se tienen radares, satélites para tener precisión sobre lo del huracán, eso nada más. Porque empezó a hablarse del huracán desde hace… desde el fin de semana que estaba yo allá en Quintana Roo. Entonces, estoy a falta. ¿En el punto de falta? Sí, 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 que eso, más tranquilidad en todo eso, que nosotros les vamos a avisar, pero que hasta ahora no hay nada, está muy distante de las cosas, muy distante.